Las últimas precipitaciones acompañadas de fuertes vientos causaron graves destrozos en la vereda Purco, muy cerca al corregimiento de Altamira de Betulia, al igual que en algunos sectores de Cangrejo. Sí, narran ellos que fue bastante desastroso. También cuentan que en riberas del río Cauca arrasó con mucha parte del corregimiento de Cangrejo y en la parte aquí de la Hondura. En Altamira sí fue más poco, pero también siempre se sintió. Toda una odisea vivieron los habitantes de este sector rural. En medio del miedo y la zozobra vieron cómo el vendaval se llevaba todo lo que encontraba a su paso. Fue una tarde muy horrible porque empezó como a las 5 de la tarde un viento con lluvia y se aumentó mucho tanto el viento que mire cómo levantó las casas de por aquí, techo, todo, tumbó árboles y el susto fue muy horrible. Uy, eso fue espantoso, fue un drama terrible. Me tocó vivir todo el… yo venía, pues yo por las tardes vengo a guardar el mercado, la legumbre y cuando vine aquí ya todo eso estaba destapado. Viviendas y centros educativos resultaron afectados durante este fenómeno natural. Quedó totalmente descubierto. Necesitamos que los entes territoriales que nos puedan colaborar se hagan presente lo más pronto posible porque han sido suspendidas las labores escolares. Pues esperamos que las entes correspondientes se manifiesten y nos colaboren lo más pronto posible. Después de pasarle el reporte oficial al DAPAR llegaron las ayudas. La verdad es que el DAPAR y el doctor Mauricio Parodi fueron muy diligentes a la hora de ayudarnos con las ayudas. Ya llegan 305 hojas de ternín, ya llegan las hojas de zinc, varios colchones, varios kits de aseo, mercados.